Se aproxima el coche número 370 de Rubén Leiva. Aquí está Rubén Leiva, vamos a arrancarle algunas palabras. El piloto de la máquina número 370, Rubén Leiva. Rubén, aquí está en Ovación del Sur, para desearle la mejor de la suerte. ¿Cómo está Rubéncito? Un placer estar contigo. ¿Qué tal amigo de Ovación del Sur? Acá contentos con un poco de lluvia, pero ahí estamos, ¿no? Nos hemos retrasado dos carros, pero igual, ¿no? Hay una modificación de partidas, pero ahí estamos. Sin ningún problema. ¿Agradecer a quiénes, tu participación? Primero a Papá Dios, a mi familia, a mis amigos que me están auspiciando, el Meganet, Pollería Quispe. Bueno, si me olvido, de verdad, que me disculpen, estoy un poco nervioso. Bueno, muchas gracias. Entonces, te falta un minuto. Suerte en su trabajo también para tu navegante. Muchas gracias, gracias, gracias. Rubén Leiva, piloto de la máquina número 370, declarando en Ovación del Sur.